Para leerles que dice que en nombre de todos los integrantes de la comisión directiva de la cooperadora del Hospital de Niños Zona Norte, queremos agradecer la presencia del doctor Hernán Odone y su esposa. El director del hospital Hernán Odone y su esposa. A todos los sponsors que colaboraron para la organización de este evento, agradecemos especialmente a la Rosario Post Porchestra, a su director, el señor Coco Masquipker, a sus músicos e invitados, a todos los que de una u otra forma... Ah, me cambió de color la hoja. Observen, ¿eh? ¿Qué contraste? Eso va a constar. ¿Contraste? Estaba en que una u otra forma... No, a qué quilombo. Ahí está. Ahí fue ahora. Ahora sí. Pusieron en su trabajo un granito de arena. Gracias, señora Alicia Carra, Rodolfo, Gustavo, Rubén, Acomodadoras, que son parte del plantel de voluntariado de la cooperadora y al público presente. Muchísimas gracias a todos. Yo jugué en mi infancia con el doctor Hernán Odone. Y si está presente, que diga si es verdad o lo desmienta. O sea, nos criamos en la misma ciudad de Sastre, provincia de Santa Fe. ¿Qué tal Hernán, querido? De primera. Muchísimas gracias. Señoras y señores, volvemos a agradecer a estos excelentes artistas que nos acompañaron esta noche, en acordeón, también Arteaga, en sintetizadores, un ícono rosarino, el señor Ricardo Vilaseca, al coro de la Academia de Leo, a las voces del dúo encantadas, al señor Esteban Merleni y a Alisandro Cárcalo. Estamos terminando el show. Señoras y señores, fiebre de sábado por la noche. Están todos invitados a bailar, es un film sencillo, una hermosa película, es fiebre de sábado por la noche, que en principio no tuvo éxito de taquilla, pero marcó una inflexión en la historia discográfica. Popularizó la música disco, generando una nueva moda. El secreto estuvo en la increíble banda sonora liderada por los VG's en su máximo esplendor. Un mundo nocturno, animado por DJs, iluminado, audio-rítmicamente, una atmósfera de danza efervescente con coreografías memorables. La secuencia de los bailes de Tony Manero, ese maravilloso personaje de John Travolta, se convirtieron en un símbolo de esa época y de todas las épocas. Rosario Poporchestra, haciendo una selección de momentos musicales del film, con las voces de sus cantantes, Melisa Chisari y Leonardo Korn. Adelante. Y a bailar todo el mundo. 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos Nos vamos despidiendo Aplausos